Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y te invito a ver la siguiente información. En el tema de oxígeno, el abuso está en las redes sociales, señala la Profeco. Las denuncias por abuso en la venta de oxígeno medicinal han resultado solo en observaciones menores, apuntó el director de la Oficina Estatal de la Procuraduría Federal del Consumidor, Armando Guzmán García. De acuerdo con el funcionario, en tres denuncias recibidas, las empresas han acreditado con facturas las ventas en regla, además que en los operativos que ha hecho Profeco en diversos puntos del estado, no se ha encontrado irregularidades, por lo que señaló, los abusos se dan principalmente en internet. Las defunciones por COVID-19 se dieron en mayor medida durante enero del presente año, que concentró el 30% de los fallecimientos por esta causa desde que inició la pandemia. Esto confirmó Juan Martín Álvarez Esquivel, director de salud del municipio de León. Continúa Guanajuato a la cabeza en violencia extrema, Causa en Común. Durante enero del 2021, Guanajuato siguió encabezando el registro de atrocidades publicadas en medios de comunicación que realiza la organización Causa en Común. Se contaron 66 víctimas en total en Guanajuato, seguido de Zacatecas con 53, Jalisco con 45, Chihuahua con 39 y Sinaloa con 37. El 8% de muertes por COVID-19 ocurren en casa y en la vía pública, dice la Secretaría de Salud de Guanajuato. La saturación de hospitales y el temor de separarse de sus familiares son algunas de las razones por las que se han incrementado el número de personas que fallecen en sus casas e incluso en la vía pública a causa de la COVID-19. Estos casos ya han sido evidenciados en municipios como León e Irapuato, que mantienen el número más alto tanto de contagios como de mortalidad. En tanto, la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato reconoció que el 8% de las defunciones por COVID-19 que se registraron en diciembre ocurrieron en domicilios particulares. Guanajuato suma más de 900 positivos y ya rebasa los 111.800 casos de COVID-19. Guanajuato nuevamente sumó casi el millar de contagios en el último corte de la Secretaría de Salud del Estado. Se indica que se sumaron 934 nuevos casos de COVID-19, con los que llegó a un total de 111.885 confirmados en lo que va de la pandemia. Entre las cinco ciudades que agregaron más casos, está León, en primer lugar, con 117. Le siguen Irapuato, con 167. Celaya, con 56. Acámbaro, con 48. Y Salamanca, con 48 también. De acuerdo con la Secretaría de Salud, 95.119 pacientes se han recuperado, pero en este momento otros 4.004 se mantienen aislados o convalecientes con el virus activo. Prestarán concentradores de oxígeno para pacientes con COVID domiciliados en Guanajuato. El gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo anunció la nueva estrategia COVID en Casa para el préstamo de concentradores de oxígeno a pacientes domiciliados en la entidad con tratamiento de COVID-19. Se explicó que para iniciar el programa la primera partida de concentradores se destinarán a los municipios con más altos niveles de contagios, que son San Francisco del Rincón, León, Silao, Guanajuato, Irapuato, Salamanca y Celaya, y de acuerdo a las necesidades se ampliará el apoyo a otros municipios. Al menos 25 textileros guanajuatenses se emprenden con línea médica tras la pandemia. Al menos 25 empresas del sector textil y del vestido en Guanajuato emprendieron nuevas líneas de fabricación de productos de protección médica en el contexto de la emergencia sanitaria que significó la pandemia del COVID-19. Así lo afirmó Fernando Araiza, director de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido en Guanajuato, quien puntualizó que durante la cuarentena decretada en 2020, un gran porcentaje de sus afiliados se volcó a esta actividad como medio de sobrevivencia, además de una oportunidad. Incrementa 68% el desempleo en Guanajuato durante 2020. Guanajuato registró un incremento del 68% en la tasa de personas desocupadas, de acuerdo a la última actualización de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la ENOE, que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. En 2019, el Estado mantenía un promedio de desempleo del 2.8%, pero al cierre del 2020, esta ya se ubicó en el 4.7%. Se trata de aproximadamente 50.000 personas que se quedaron sin empleo, con lo que el Estado acumula 122.000 personas en esta condición. La población económicamente activa actualmente es de 2.600.000 personas aproximadamente. mejor que la gente necesita. . . Gracias.